Hola Te voy a enseñar a jugar algo Que probablemente Llegue a cambiar tu vida Bueno El juego es Algo complejo Pero te lo explicare detalladamente Para que no haya problema Para esto vas a necesitar Una caja de carton Vacía Una perfecta Es la de tus zapatos Por ejemplo En la caja No debe haber nada dentro Solo debe ser una caja de carton Y tiene que tener la tapa separada No puede ir unida A la caja Si me explico Bien Lo que vas a hacer es lo siguiente Un día Que sea viernes Exactamente Tienes que estar solo en tu casa No importa que hora No importa si es en la noche o en la mañana Pero tienes que estar solo Vas a colocar esta caja A mas de un metro Alejada de ti Tiene que ser a fuerzas Mas de un metro Entonces Te vas a sentar en el piso Y te vas a concentrar Te vas a concentrar Te vas a concentrar En recordar todo Tu pasado Todas las cosas buenas Y malas que has hecho Absolutamente todo No se te puede escapar nada Si lo que has hecho Lo consideras malo Detente No sigas Si has cometido algún acto Que creas que no tiene perdón No continues Solo Tira la caja No la quemes No la Pises Solo tírala Y olvídate De que alguna vez intentaste jugar esto Si no has hecho Si no has hecho nada malo O al menos no lo recuerdas Puedes seguir Pero recuerda muy bien No se te puede escapar nada Dentro de ti Va a haber una voz Que te diga Confiesa Esta voz Va a tratar De distraerte Para que se te escape Al menos Uno de esos detalles Que te puede condenar Confiesa 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 Insistirá la voz Ya ha llegado al punto Donde hayas recordado Absolutamente todo Tienes que repetir Exactamente las palabras Que te diré Que no se te olviden No tartamudees Y estate seguro De lo que vas a decir Cuando ya hayas recordado todo esto Con voz baja Vas a decir No he sido bueno Ni he sido malo Solo he sido un alma más al llamado La voz parara De decir confiesa A ti A ti Te dolerá mucho la cabeza Se acelerará tu ritmo cardíaco Y probablemente caigas al piso Aún consciente Tranquilo No te va a pasar nada malo Pero En ese segundo que caigas al piso Cuando te logres levantar Notarás que la caja Estará Ya no a un metro O a dos Sino a un lado de ti En ese momento Levántate Recoge la caja Ponla en la mesa Siéntate enfrente de ella Y vuelve a recordar lo que has hecho Antes de abrirla Si lograste recordar Algo malo Que se te escapó Y ya llegaste hasta este punto Tira la caja Tírala Deshazte de ella No la quemes No la pises Solo tírala Si aún así No logras recordar Ábrela Ábrela Y Si en tu pasado Fuiste bueno Lo que encontrarás Dentro de esta caja Será una simple hoja de papel Delgada Arrugada Sin nada escrito Solo una hoja En este momento Puedes agarrar la hoja Y prenderle fuego Prende la hoja Y solo suéltala Hasta que Las llamas Estén a punto De tocar tus dedos En este momento Tu estarás limpio Cualquier cosa que hayas hecho Y probablemente Las que hagas en el futuro No contarán Tu alma estará limpia Ya no será un alma más al llamado Pero En el dado caso De que No recordaste Ninguna cosa Y aún así Abriste la caja Si ha sido malo En la caja no encontrarás Una hoja de papel Encontrarás las cenizas De una hoja Hasta este punto Hasta este punto Llegado muy lejos No habrá ningún retorno Estarás condenado por creer Que fuiste bueno Cuando en realidad No lo has sido Y te convertirás En uno más En un alma más al llamado En un alma más al llamado